Una valoración más que positiva porque son instancias en donde se renuevan compromisos, se renuevan responsabilidades, o sea, los estudiantes son la razón de ser, son el pilar fundamental de la institución y es muy importante que ellos se comprometan con todos los procesos institucionales. Entonces, cuando hablamos de representar un claustro, creo que de alguna manera es el punto de partida, pero aspiramos a que realmente la construcción sea de todos los procesos institucionales, que podamos debatir, que podamos poner en discusión diferentes temas a los fines de que cada día que pase se consoliden más nuestras políticas, nuestra vida democrática, nuestra institucionalidad. O sea que yo valoro muchísimo que los estudiantes se involucren en todos los procesos, insisto, de la vida institucional. Así que muy contenta y esperanzada en que lo van a seguir haciendo y también el reconocimiento a quienes hoy culminan, digamos, porque se han venido desempeñando también con mucha participación, con mucha entrega y eso, bueno, da esperanza, da fuerzas para continuar adelante. Sobre todo el trabajo de estudio, de seguimiento y de debate que es tan importante en estos tiempos. Totalmente, porque detrás de cada decisión hay una proyección de una política institucional hacia adelante, por supuesto siempre teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta la construcción que nos precede, pero por eso es como cuando uno habla de la formación en ciudadanía, la formación en valores, la formación, por supuesto, rescatando siempre como columna vertebral lo disciplinar, pero lo otro también hace a promover ese rol activo justamente en este órgano de co-gobierno máximo de nuestra universidad, en donde tenemos que definir juntos el rumbo de la universidad. Esto no recae en una autoridad de turno, recae en decisiones que tienen, necesariamente deben surgir del debate colectivo. Gracias. Gracias. Gracias.